La pista lote número 1, lote número 1 son dos machos de levante que pesaron 340 kilos promediaron a 170, llegaron de Puerto Nare, la base por ellos son 7 mil pesos, 7 mil de base lote número 1 pesaba a las 2 y 11 de la tarde, 2 y 11 de la tarde a la hora del pesar